Soñar Que noche de luna Oyendo que el mar Canta, canta Y que pintada en la noche La luna se ve blanca Así En pleno derroche De luna y de mar Sufro, sufro Que me importa el canto del mar Si estoy solo con mi pesar Tan lejos, lejos De ti Así En pleno derroche De luna y de mar De luna y de mar Sufro, sufro Que me importa el canto del mar Si estoy solo con mi pesar Tan lejos, lejos De ti Que me importa el canto del mar De luna y de mar Sufro, sufro Que me importa el canto del mar Que me importa el canto del mar De ciclista